Y nosotros, las actualizamos para vos. Hora, temperatura, humedad. En tu radio, tiempo más mejor. 9.57, la hora en la República Argentina. Nos vamos ahora a los datos actuales. La temperatura 9 grados 7, la humedad del 79%. La presión atmosférica relativa a 1.825 hectopascales. El viento sopla del noroeste a 20 kilómetros en la hora. El pronóstico nos adelanta que hoy tendremos una temperatura máxima de 23 grados. Qué lindo va a estar hoy con el cielo despejado. Tendremos un viento que soplará del norte a 15 kilómetros en la hora. Casi, casi una brisa. Un poquito más de una brisa. Va a estar hermoso el día. Qué lindo para los que tengan tiempo para ir a pescar, ¿no? Hoy. Muy bien. Bueno, para mañana también tendremos cielo despejado. 11 grados de mínima, 24 grados de máxima. Estará aumentando un poquito apenas la mínima y la máxima para mañana. Pero por la tarde-noche, mañana, el cielo se irá nublando parcialmente. El jueves una mínima de 11, una máxima de 20 y sería el último día de la semana con temperatura primaveral. Luego, el viernes comienza a descender la temperatura. Llegaremos a tener 9 grados de mínima, 15 de máxima, con cielo despejado. Sábado y domingo, la mínima rondará entre los 9 y los 11 grados y la máxima entre los 13 y los 18 grados. Son los datos que nos propone Info Clima.